En una ceremonia encabezada por el alcalde Don Luis Alberto Muñoz Pérez, se hizo entrega en el Centro Cultural Rolando Yoa del Bono de Capital de Trabajo del Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI, un importante aporte que ayuda a las familias del programa a enfrentar los meses de verano. Se trata de un subsidio de 100 mil pesos por familia, que deberá ser utilizado en insumos agrícolas para la reactivación de la pequeña agricultura en la comuna y a beneficio de 101 familias del sector rural. Los beneficiarios agradecieron este importante aporte y destacaron el trabajo que han desarrollado los profesionales del PDTI, local Elizabeth Jaramillo y Dalí Locayumil, desde que el programa se implementó en Perquenco. Entramos aquí en el Centro Cultural, haciendo entrega de un bono de capital de trabajo del programa PDTI para todos los usuarios del programa, que consiste en dinero de 100 mil pesos, con un aporte que hacen ellos también de 6 mil pesos. Este bono tiene que ser utilizado para compra de insumos agrícolas, materiales de construcción, para reparaciones, compra de animales, para poder reactivar la agricultura y poder hacer un buen uso y que ellos puedan trabajar durante la temporada. Muy bien, pues, estupendo, porque eso estaba conversando con el caballero, yo le decía, mucha con 100 mil pesos uno, para tener 100 mil pesos ir a comprar, ¿dónde? Y mientras que ahora yo uno con 100 mil pesos, yo saqué hartas cositas, voy a ir a buscar hartas cositas a la carretería. Así que muy bien, y le agradezco a la señorita acá que nos ayudó, la PDTI, la señora Elizabeth, le agradezco. ¿En qué piensas invertir? En puras herramientas agrícolas, puras herramientas agrícolas voy a ir a buscar ahora yo. Yo lo invertí porque me falta un pedazo de huerta para cerrar, vamos a comprar malla. Malla lo voy a cerrar porque, para tener bien la chacra, todo, trabajaba sin ningún problema de que entre bichos, algunas cosas, animalitos así. Por eso queríamos, y estamos agradecidos porque toda esta ayuda, lo que nunca lo teníamos antes. ¿No le parece a usted que...? ¿Y qué le parece el trabajo que han hecho ustedes con la gente del PDTI, con la señora Elizabeth? También estoy conforme yo porque no... Ha estado mal la señora metida en esto, yo no porque yo así siempre... ¿Cómo que se llama hacer? Disculpa, que le diga. O sea, rujo siempre para arriba y para abajo trabajando. Es ella el que está metido siempre en esta organización. Yo, pero todo igual, porque igual toco, que llega toda la casa. Bueno, la voy a utilizar para comprar materiales de construcción y para cerrar mi campo. Para eso, y muy agradecido más del PDTI. ¿Cómo ha sido el trabajo que han desarrollado ustedes con la señorita Elisa, con Daniela? Bien, bien, nos llevamos bien, tenemos buena comunicación con ellos, todo bien. ¿Y esto los va a ayudar entonces ahora para gastar el verano sobre todo? Sí, sí, sí. Para hacer cerco, todas esas cuestiones sirven. Bueno, nos parece muy bien. Nos va a servir para comprar cositas para ir a la casa, para cerrarse, mallas, cosas así. Y muy bien, pues que salgan los bonos que prometen y los entregan. Tarde, pero llegó. Y contenta, pues, que lo recibimos.